Queridos amigos, el 21 de septiembre de cada año se celebra el Día Internacional de la Paz. Es la ocasión de un alto al fuego mundial, de escuchar la campana de la paz y de recordarnos que la paz es la única condición para un futuro mejor. Nuestra ONG, Movimiento de la Paz, defiende la idea de que una transformación de la sociedad actual en crisis sistémica pasa por una difusión de la educación para la cultura de la paz, para los niños y también para los adultos. La realización de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos por la sociedad civil en la ONU es esencial. Nuestra ONG propone en este marco una multitud de acciones pedagógicas alrededor del 21 de septiembre. También queremos desarrollar formaciones listas para hacer implementadas nuevos instrumentos pedagógicos y la creación de un manifiesto para la educación para la paz. Sabemos que podemos contar con ustedes para ayudarnos a realizar nuestros sueños de paz haciendo una donación en nuestro sitio, el OASO, plataforma asociativa, y podrán ganar regalos como libros al inscribirse en nuestro gran concurso de juego. Muchas gracias por ayudarnos compartiendo este video. Paz y salud para todos.